En este video les voy a enseñar como instalar Rayminimap que aqui esta lo dejo en la descripcion lo descargan y lo ponen aca cuando se van a inicio %appdata %appdata para los usuarios de XP le ponen ejecutar y el mismo procedimiento %appdata abren .minecraft en bin recuerdan copiar siempre esto por si tienen algunos mods y les falla algo y pegarlo aca pero asi si bien que les falla lo borran y ponen esto y lo vuelve a intentar uno lo abren abrir con lembrar cerran esto abren el Rayminimap aqui esta copian esto y lo pegan aqui acepta bueno asi esta las vi todo ya solo entran y ya van a tener su su mapita para no perderse de sus casas y bueno eso es todo chao y y y y y y